¡Ya se consumieron! ¡Ya se consumieron! ¡Quedan 20! ¡Quedan 20! ¡No veo por dónde! ¡No veo por dónde! ¡Se viene el América campeón! ¡Señoras y señores! ¡Vamos América! ¡El balo viene quedando para Leandro Castellano de pierna derecha! ¡Vamos América por el título! ¡Vamos América! ¡Castellano para reventar! ¡Va a ser la última del equipo santafereño! ¡No hay tiempo! ¡Acabalo Roldán! ¡Acabalo Roldán! ¡Acabalo Antioqueño! ¡Vaya! ¡Acábelo Roldán! ¡No más! ¡La 15! ¡La 15! ¡Va a tener atención el cuadro americano! ¡Va a terminar el partido! ¡Tiene que pedir la pelota a Wilma Roldán! ¡Va a ser América campeón! ¡Señoras y señores! ¡Señoras y señores! ¡Se viene el América campeón! ¡América campeón! ¡Lo pidió Wilma Roldán! ¡Lo pidió el árbitro antioqueño! ¡Se abrazan todos! ¡El pentacampeón de Colombia que impone en el camping su generación! ¡América campeón! ¡Su grandeza para abordar la estrella 15! ¡América campeón! ¡La 15! ¡La 15! ¡Disfrútenlo! ¡Pueblo! ¡Este pueblo que hoy está de gloria! ¡Una noche en Cali que se tiña de rojo! ¡Una alegría de abordar en un solo grito! ¡América bicampeón de Colombia! ¡La pasión de un pueblo! ¡Sí, tu equipo! ¡La pasión! ¡La pasión americana! ¡Que ha vivido de todo la maldición de Garavato! ¡La desilusión de perder los libertadores en el último minuto! ¡La angustia y el sufrimiento de la segunda división! ¡Y hoy de nuevo se consagra! ¡Y de qué manera se consagra campeón de manera consecutiva! ¡En la cúspide! ¡En lo más alto del balancía colombiano! ¡Como en el pentacampeonato de los 80 con el médico! ¡Con el doctor Gabriel Ochoa Uribe que en paz descanse! ¡O el tricampeonato con Jaime de la Pava! ¡Hoy con Juan Cruz Real! ¡Antes con Guimaraes! ¡Averica es el campeón! ¡Como lo reclamaba su inagotable historia! ¡Como lo pedía su inmensa hinchada! ¡Esto es América! ¡El color que nos hace hermanos! ¡Una religión! ¡Un culto! ¡De la mitad más uno de los colombianos! ¡Gracias América! ¡Gracias familia americana por este título! ¡Otro más! ¡Sí, otro más para la colección de un equipo que sigue escribiendo con letras doradas! ¡Su gloriosa historia! ¡América campeón! ¡Que viva América! ¡Que viva América! ¡El orgullo de nuestra tierra! ¡América es el campeón! ¡El bicampeón de Colombia! ¡Lo que quiero decirte! ¡Ve que hasta ahí en la vida! ¡Que nunca podemos olvidar! ¡Ve que es la familia! ¡Abrácese hincha rojo! ¡Abrácese! ¡Lágrimas en los ojos! ¡Se fueron los nervios del partido! ¡América es el bicampeón del fútbol colombiano! ¡Carajo! ¡El Valle del Cauca llega a 24 títulos! ¡Alcanzamos a Bogotá! ¡Superamos por dos a los antioqueños! ¡Que grande la tierra vallecaucana! ¡América bicampeón del fútbol colombiano! ¡En un partido difícil! ¡Apretando dientes! ¡Con un 2-0 en contra en 45 minutos! ¡Pero América sacó su jerarquía! ¡Su casta! ¡Había definido en el partido de ida! ¡Y América se alza con justicia! ¡Con justicia! ¡Con la estrella 15! ¡Felicitaciones! ¡A la inmensa hinchada roja! ¡En el Valle del Cauca! ¡En Colombia y el mundo! ¡A la inmensa hinchada roja!